Comenzaremos con la base, luego iremos colocando todos los paneles que ya vienen prefabricados, ventanas y puertas. Colocaremos también unos postes para el pórtico, unos dinteles y unos refuerzos y luego el techo encima. Y aquí me tenéis realizando una estructura con listones de madera, puesto que nuestra caseta tiene que estar a nivel. Y comenzamos a trabajar, según nos indica el manual de instrucciones, montando la base. Muy bien lo que estás haciendo, que es colocar la morbaza para que no se mueva. Aquí ya está. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Vamos a utilizar unos tirafondos autorroscantes, eso quiere decir que no tenemos que hacer agujero de guía, sino que insertaremos directamente. Y si observamos, la cabeza es torque, tiene más puntos de agarre. Observa, vamos a colocar ahora unos tacos de plástico que le van a servir para aislar la base de la humedad. Vale, ¿lo tienes? Ahí. Y lo ponemos aquí. Con los mismos tirafondos, aquí en el listón, introducimos en diagonal. Ah, perfecto. Para que pille las dos piezas. Y observa que en tu lado tenemos ahí un ángulo, ¿verdad? Eso es, aquí. Ese ángulo es el que va a apoyar en la base. Y así vamos a ir montando todo. ¿Está ahí bien enrasado? Eso es, está perfecto. Vale, voy a poner otro panel. Y voy a utilizar una morbaza, así. Lo que hacemos es amarrar un poco más, darle un golpecito. Utilizamos de nuevo los mismos tirafondos para fijar estas dos piezas a la base. Y así iremos colocando todos los paneles, ya lo veis, muy fácil. Muy bien. Bien, vamos con otro panel, pero en este caso ya viene con su marco y con su ventana y metacrilato incorporado. Entonces, para no dañar el metacrilato, lo vamos a retirar, lo fijo. Y ahora vamos a la base y lo mismo. La ventaja de este tipo de paneles es que tienen la misma medida, tanto las puertas como las ventanas como los paneles ciegos. Entonces, podemos poner las ventanas donde nos interese. En este caso, eso es. Ponemos una puerta aquí y al lado una ventana. Para apoyar el techo, necesitamos unas vigas. Entonces, nosotros hemos hecho estos refuerzos, que son dos piezas que hemos unido, dos abajo y unas pletinas para que apoyen las planchas del techo. Subimos ahí y utilizando la morbaza, lo que hago es así amarrarla bien. Y lo mismo hacemos con la de atrás, teniendo en cuenta que aquí tenemos un sistema de machimbrado y tenemos que hacer que encaje ahí. Y que tiene que encajar a la perfección. Eso es. Y aquí ya encaja, ¿eh? Ahora vamos con las vigas que vendrán alojadas. La primera, la segunda, tercera y la cuarta, que son estos listones. Apoyando siempre en la pletina que tenemos aquí. Ahí. ¿Te atreves? A ver si encaja, ¿eh? Tensión, perfecto. Muy bien. Bueno. Y antes de colocar el techo, vamos a poner los tapajuntas. Vamos a utilizar un adhesivo de montaje. Muy bien. Pero principalmente para el exterior, porque ya sabes que hay cambios de temperatura, hay humedad, entonces el adhesivo tiene que resistir esos cambios. Un poco de presión y ya vale. Ahí está. A ver, aquí viene la inspección técnica. Es que sujeta enseguida, ¿eh? Muy bien, ¿eh? José, vamos con la base del pórtico. Así que coloco yo la primera pieza y tú... Y yo empuja un poquito. Eso es. Tenemos aquí el ángulo y ese ángulo apoyado en el suelo y toda la pieza contra la pared. Colocamos ahora un poste. Va a ser también muy fácil. Y ahora en el techo vamos colocando los paneles. Y José ya me está esperando. Enrasamos aquí. Y así vamos colocando todas las piezas a un lado y al otro hasta llegar al porche. Mete bien un poco hacia la esquina para que coja el nervio del dintel. Ahí está. Lo tenemos. Y vamos a poner la tela asfáltica. Exactamente. Vamos a poner la parte superior para evitar que la humedad, que el agua entre arriba. Entonces cortamos unas tiras lo suficientemente largas para cubrir de lado a lado y luego dejar un pequeño solape. Lo vais a ver ahora. Unas tachuelas, martillo, una, dos, tres, cuatro y cinco. Para evitar que el agua penetre. Así van a quedar unas solapadas sobre la otra. Montamos una pieza sobre la otra. Dejamos también aquí un solape. Así. Y ponemos de nuevo tachuelas. Tanto en este lado como aquí y arriba. Vamos a aplicar un fondo para la suya. Y es también un protector para la madera. Aquí tenemos una rueda que va a regular el caudal de salida del fondo para la suya. Y luego también tenemos, si giramos la boca, puede salir en chorro concentrado, en chorro vertical o horizontal. Hemos aplicado el fondo protector para la madera, se ha secado y ahora aplicamos un lasur. En este caso, incoloro, que es este que tenemos aquí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el lasur y el barniz? No, no te doy ni idea. Pues mira, cuando tú aplicas el barniz sobre madera, queda como una película superficial. Si aplicas un lasur, entra dentro del poro de la madera. Como si fuera una crema hidratante que te das en la piel, que luego chupa. Perfecto. Pues es lo mismo. Ahí, vamos a abrir la ventanita para que quede esto bien ventilado. Y José, misión cumplida. Hemos montado la caseta en un pispás. Y la verdad es que al principio, cuando ves la caja, con todas las piezas, asusta un poco. Pero luego coges el manual, vas montando y queda perfecto, ¿no? No, sin ningún problema. Viene con módulos, los ensamblas y ya está.